Hola, yo soy Fernando Magallanes, egresado de la carrera de Economía Generación 2016-2020. Uno de mis recuerdos favoritos fue cuando tuve la oportunidad de jugar voleibol para los gallos de la universidad. Tuvimos la oportunidad de hacer varios torneos y la verdad es que fue una experiencia bastante bonita porque no solo la UBA te forma académicamente, sino también en valores y en deporte. Así también recuerdo que durante la universidad asistimos a algunos de los congresos a nivel nacional y fueron viajes espectaculares donde pudimos conocer mucha gente bastante interesante y además pudimos aprender un poco acerca de la carrera y lo que se puede hacer en pro de la sociedad. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de la máxima casa de estudios en el estado y estoy muy agradecido también con mis maestros, ya que cuando estudias Economía te forman un pensamiento crítico para la toma de decisiones, para cuando egreses tú puedas decidir si formas parte del sector privado, del sector público o también puede ser investigación científica. Cuando egresé tuve la oportunidad de hacer diferentes trabajos, tuve la oportunidad de pertenecer a la Cámara Nacional de Comercio donde gestionamos algo de ahí de presidencia para los jóvenes y también trabajé para Startup México, donde llevamos a cabo programas de incubación de empresas y aceleración a nivel nacional, junto con el gobierno del estado. Actualmente me dedico a apoyar a los estudiantes a través de mi empresa. Nos dedicamos a hacerles las herramientas necesarias como uniformes, desde batas, pijamas quirúrgicas, overoles industriales, para que puedan llevar a cabo el desarrollo de sus actividades diarias con la mayor facilidad y comodidad. Además, tenemos un programa de responsabilidad social súper, súper interesante, ya que con la colaboración de instituciones internacionales y el apoyo mismo de la universidad, así como de la Federación de Estudiantes, tenemos un programa de voluntariado internacional que dura alrededor de mes y medio. Lo que hacemos es que cada semestre lanzamos convocatorias y los ganadores deciden a qué país irse, a qué proyecto realizarse y todos estos proyectos están orientados hacia los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, ellos pueden desarrollar su liderazgo a través de estos programas internacionales, interculturales, y fortalecer así un poco más sus conocimientos, sus habilidades y sus amistades, para que el día de mañana, cuando regresen a nuestro país, nos ayuden a formar una sociedad mejor para todos. Yo soy Fernando Magallanes y soy Orgullosamente Gallo.